Nuestro lugar antes, pero presta atención, en el significado de la creación del Mercosur. Porque aquí en América Latina todo el mundo solo quería negociar con Estados Unidos. Manía de pobre. Es una manía de pobre. Manía de pobre. Es una manía de pobre. Todos los países pobres, que se les sonríen a Estados Unidos, hasta luego te va a ayudar. Si les sonríe a Europa, Europa te va a ayudar. Nadie va a ayudar a nadie. ¿Quién nos va a ayudar? Somos nosotros. Tener el orgullo de generar nuestra soberanía a nuestro pueblo. Producir, generar empleo y generar empleo. Gracias.